El aborto tiene que ser ley porque la maternidad debe ser deseada y no de imposición del Estado. Estoy acá en la plaza luchando por el aborto legal porque creo que es una deuda que tiene el Estado y que creo que va a ayudar a saldar esta brecha que hay entre ricas y pobres. Me parece que es injusto negar que quien sobrevive a un aborto hoy en día es una privilegiada, así que me parece que esto es justicia social y que el Estado tiene que reconocerle ese derecho a todas las compañeras. Estamos acá en el pan de lazo porque los derechos se convirtieron en la calle, cuando el proyecto sale a la calle, así que aprovechemos que seguimos todos en la plaza y hagamos otro pan de lazo acá seguro y gratuito porque no puede existir una muerta más por aborto actualmente. Basta de mujeres abusadas que lo obligan a París. Niñas, no madres. Mi nombre es María Lucía de Juguilla, soy militante de Trece Rosas y el aborto no debe ser legal porque no puede recaer sobre individuos la responsabilidad de la reproducción social. Es necesario que toda la sociedad se haga tarde y en las condiciones en las que estamos las mujeres trabajadoras no siempre nos podemos acercar a eso. Generalmente recae sobre las mujeres. Así que por eso necesitamos aborto legal, seguro y gratuito. Estoy en la plaza donde me dicto con el derecho de todas las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Y por otra parte, porque queremos, comparto la idea de maternidades deseadas no obligadas. Nuestra ley no obliga, nuestro concepto de ley no obliga a nadie a abortar, pero tampoco obliga a nadie a parir. Vengo a la plaza porque no quiero más privas muertes, pero esto es la mezquina. Estamos hoy en el 19S, agresando el derecho general, porque seguimos impulsando el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, porque la ley que nosotras interesamos no obliga a nadie a abortar, si salva a miles de mujeres de morir en la clandestinidad. Así que estamos impulsando que sea ley, aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual, integral, laica, científica, en todas las escuelas y responsabilidades del Estado. Hola, Cristóbal, estamos aquí, tenemos un año que soy de la educación en el FUJETEI y no es esa misma. Estamos acá principalmente porque es la conmemoración del pañuelazo que desató la Ola Verde allá en el 2018. Y bueno, queremos decirle al Congreso que estamos en la calle y el aborto legal lo vamos a conquistar en las calles y no nos podemos, porque no nos podemos figar del Congreso justamente que cede siempre a las presiones de los lobbies jurídicales. Entonces, vamos a estar acá en la calle todo lo que tengamos que buscar para pedir educación sexual integral, científica, laica, con perspectiva de género, de calidad y que respeten nuestras identidades para que podamos decidir anticonceptivos para todos los cuerpos, para no abortar, y aborto legal seguro y gratuito para no morir. Bueno, estamos reunidas hoy acá, el 19 de febrero, en la plaza 9 de julio de Rosadas, las compañeras organizadas de todo el país para exigir aborto legal, seguro y gratuito de educación sexual y adulto. Exigimos nuestro derecho como mujeres para tener libertad sexual y el derecho.